Hoy El corazón Es el calor de mar Que se va llevando La lluvia de sal Es el motor Que me deja Continuar Es el calor De mar Que se va llevando La lluvia de sal Es el motor Que me deja Continuar Eres la razón Que no quiera Mirar el reloj Y es Que el tiempo Corre a prisa Cuanto esperaré Cuanto esperaré La respuesta De tu amor Pues Ya sueño Hasta atorrizar Es el calor De mar Que se va llevando La lluvia de sal Es el motor Que me deja Continuar Es el calor De mar Que se va llevando La lluvia de sal Es el motor Que me deja Continuar Continuar Que me deja Continuar Es el calor Que se va llevando La lluvia de sal Es el calor De mar Que me deja Continuar Es el calor De mar Que se va llevando La lluvia de sal Es el motor Que me deja Continuar Es el calor De mar Que se va llevando La lluvia de sal Es el motor Que me deja Continuar Es el calor De mar Que se va llevando La lluvia de sal Es el calor Que me deja Continuar De mar 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 Gracias.